y decís no porque tú no te mereces este visado E6 porque no aportas nada al país las cosas afortunadamente no van así malas noticias cafecitos no puedo recoger el ticket buenos días cafecitos estamos de vuelta aquí otro lunes grabando mi vida y compartiendo mis experiencias en esta plataforma de youtube es un poco loco como literalmente grabo absolutamente cada día de mi vida y lo subo a youtube y lo incluyo en los blogs semanales nunca me hubiese imaginado que esta sería mi vida pero pues aquí estamos bienvenidos al blog hoy estamos al lunes no sé qué día es exactamente pero sí que sé que son las 12 y media del mediodía es bastante tarde ayer me quedé como hasta las 5 de la mañana no estoy exagerando hasta las 5 de la mañana envié mi último email pegado a la pantalla del ordenador haciendo cosas del visado uy que enciendo el fuego estoy haciendo cosas del visado y vamos a hablar más adelante en el blog de esto del visado porque quiero realmente tener una conversación con vosotros y contaros cómo me siento con todo lo que está pasando pero en fin ojalá poderos decir que esta mañana me he levantado a las 9 he ido al gimnasio he hecho mis ejercicios pero nada de eso ha sucedido son las 12 y media me he pedido un acai bowl realmente si es barato y es económico pero tengo que parar de pedir comida para desayunar por eso es que hoy vamos a ir al supermercado porque solo tengo plátanos aquí no tengo ni aguacates ni huevos ni pan y es lo que me suelo hacer para desayunar entonces vamos a ir al supermercado vamos a ir a un café aesthetic no sé qué más eventos van a suceder en el día de hoy lo que sí que vamos a probar juntos es este café sabéis que le puse a la proteína de Sasha hablando de Sasha si visteis el blog anterior sabéis que yo dije como si este vídeo llega a Sasha a alguien que trabaje en la compañía de Sasha en la proteína tenéis que hacer envíos a Asia una cafecita colgó eso en sus historias de instagram y etiquetó a Sasha y Sasha lo reposteó en su historia o sea Sasha escuchó mi voz me vio hablar por segundos es super super increíble se lo envié a mi amiga venezolana por la cual yo empecé a seguir a Sasha y a interesarme en el fitness y en todos sus productos y no se lo creía y luego otra amiga de Panamá también me dijo como James eres tú y yo sí soy yo Sasha me ha visto no sé simplemente como que me hace mucha ilusión somos fans de Sasha en fin el café este nunca lo he probado así como café solo lo puse en la proteína de Sasha y dice 30 mililitros lo que pasa que los números y yo no nos llevamos muy bien así que no sé 30 mililitros ¿es esto? es que no tengo ni idea cuántos son 30 mililitros prefiero que sea o sea prefiero yo tener que añadir porque no sabe que tener que quitar porque sabe demasiado voy a hacer esto y añadirle agua bien fría un poquito de hielo sinceramente no está muy rico sí que sabe pues a café intenso me equivoqué comprando esto debería haber comprado solo los saquitos de café de filtro pero en fin ahora que lo tenemos lo vamos a disfrutar obviamente estoy viendo los vlogs de abril si no veis los vlogs de abril tenéis que verlos porque si os gustan los míos os gustarán los suyos y cafecitos mirad el desastre que tengo ahora mismo en el apartamento más que desastre tengo como desorden y tengo que poner muchas lavadoras así que eso voy a hacer os voy actualizando de cuando salga del apartamento y vayamos al café a este fin disfrutar del vlog cafecitos este protector solar de verdad que es lo máximo lo compré en la tienda de skin care de Hong Kong pero dice que está hecho en Japón es de la marca Anessa son bastante populares y tienen como varios formatos de su protector solar pero este es mi favorito o sea me deja la piel como súper súper glowy a mí me encanta estamos llegando ya al café creo que es en esta calle de aquí algo curioso sobre Bangkok es que venden mucho de esta sustancia no es legal yo lo he buscado y dice que no es legal pero es que en todas las tiendas lo venden como para medicina pero la gente obviamente no lo toma para medicina en fin creo que este es el café se llama como Cray si ese es el café vamos a ver este se ve estético ¿Puedo? 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 Terminamos nuestra cita en el café Y la verdad que me ha gustado mucho Esa tarta de limón estaba increíble Súper esponjosa, súper fresca Y yo sé que siempre estoy bromeando como Ay, voy a un café aesthetic y parezco un poco estúpido Como lo único que hago es ir a cafeterías aesthetic Pero realmente la importancia Que tiene dar apoyo a negocios locales Como cafeterías que sacan sus granos de café De granjas responsables Eso tiene un impacto en la sociedad muy grande Mucho más grande de lo que se piensa mucha gente Y de hecho yo hice como mi trabajo de final de carrera Como de introducir la cultura de café de Corea en España Y también os quería decir que me he acordado Que esta semana, este sábado Es el concierto de ITZY aquí en Bangkok Que es un grupo de K-pop por si alguien no lo conoce Y tengo que ir a recoger la entrada He estado leyendo como el email que me enviaron de confirmación Y podéis recogerlo a una oficina de ticket Que se encuentra en el centro comercial Así que creo que voy a ir a ese centro comercial Porque ahí también está el supermercado No me estoy literalmente evaporando en la piel o sea es imposible no sudar en esta ciudad lo empapas todo 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 de sudor creo que es como lo único malo de estar viviendo en Bangkok el calor que hace en fin os voy a enseñar lo que he comprado como siempre os voy a estar poniendo el precio de lo que me ha costado la compra ya me dice si es caro si es barato para mi o sea comparado con Corea es muy económico lo primero son estos chips de tortilla pero de maíz azul o sea son así como oscuras las vamos a probar ahora mismo luego he comprado ay que susto pensaba que se me había abierto el zumo he comprado el pan integral para hacerme la tostada de aguacate cada mañana y este zumito de kale pepino y piña el último que compré que era 100% de apio eso estaba asqueroso sé que el apio tiene muchos beneficios pero incapaz de tomarlo luego también he estado comprando como esta especie de dip de aceitunas yo soy amante del hummus de cualquier cosa que se unte con tortilla chips o pan o sea me encanta y lo he echado mucho de menos porque en Corea es algo que no es parte de la cultura no es parte de la comida no creo que sea como parte de la cultura tailandesa esto es como de una marca de Australia hay muchos productos australianos en Tailandia yo me he dado cuenta de eso hablando de Australia estos aguacates son de Australia o de Nueva Zelanda creo que estos son de Australia normalmente los compro de Nueva Zelanda pero pues estos son de Australia y también lo último sí, lo último que he comprado son estos huevitos dice que son orgánicos de gallinas criadas aquí en Tailandia en libertad en el suelo que bien huele a mí me encantan las aceitunas cafecitos ojalá pudierais probar esto porque está delicioso en fin vamos a ir a la piscina ahora mismo porque como no he ido al gimnasio he pensado que nadaría un poco por si alguien no lo sabía yo hice 8 años de clases de natación en mi escuela de España era obligatorio tomar clases de natación o sea hacíamos como mitad del año educación física creo y mitad del año piscina pero lo bueno es que sé nadar bastante bien y la natación es un deporte muy muy sano porque te hace mover como todos los músculos del cuerpo supongo entonces vamos a nadar un rato no estoy exagerando ni pongo filtro en los vídeos el cielo está de color rosa como rosado morado esto es algo del universo me está mandando mensajes me está mandando señales de apoyo gracias universo energías qué bonito bueno para los que no me habían visto cocinar nunca yo os prometo en otra vida he sido chef obviamente esto es súper simple me echo huevitos con aguacate pan tengo aquí este mango que si no me lo como hoy se va a poner malo obviamente mi ahí está americano cold brew y pues este es mi desayuno esto cafecitos es el desayuno perfecto para mí antes de ir al gimnasio pero os quería decir que no están siendo unos días fáciles para mí ya más adelante en este vlog voy a sentarme a hablar porque todavía estoy como realmente pensando qué palabras quiero usar pensando qué quiero contar porque es como un tema delicado y quiero hacerlo bien quiero realmente dejar que pase un tiempo y haber meditado pero por si alguien no lo sabía estos días han habido como mucha gente hablando sobre mi vida en internet sobre todo como en plataformas TikTok, Facebook, Twitter también me han mandado siento que la gente se involucra demasiado en la vida de los demás o sea a mí sí me importó mucho el tema de este visado y realmente me afectó pero no tanto quiero decir yo he estado bien aquí en Tailandia se me ha visto en los vlogs que estoy bien he salido a la calle sí lloré en su momento tuve mi bajón emocional pero ya pasó eso ya he trabajado mis sentimientos ya he estado meditando ya he estado aceptando que quizás no pueda conseguir este visado pero al parecer hay gente que le da mucha importancia y está obsesionada en que yo quiera perseguir mis sueños y quiera vivir en Corea y mucha gente me dice James es envidia porque a esta gente les encantaría poder vivir en Corea y no pueden o les encantaría estar haciendo lo que tú haces y no pueden y eso sí es fácil decirlo pero realmente como que no me ayuda y la única solución para que yo esté bien es literalmente no entrar a estas plataformas o no entrar a leer los comentarios o ni siquiera ver los vídeos de la gente hablando de mí y es como súper frustrante porque la gente se inventa cosas o sea la gente se inventa cosas que yo he dicho las saca de contexto dos palabras que he podido decir en un vídeo las cogen y las ponen en otro contexto y le dan la vuelta a la tortilla entonces es complicado es complicado solo os voy a decir que no os podéis creer todo lo que veis en internet no en mi situación en ninguna situación hay mucha gente diciendo que me han deportado de Corea por hablar mal de mi vecino del pobre que falleció o sea podemos como parar de atar historias que no tienen nada que ver la una con la otra en plan es muy loco porque hay gente que escribe eso en TikTok en Facebook y la gente se lo cree ese es el problema que puedes escribir cualquier tontería que se te pase por la cabeza en un sitio público y la gente va a coger esa información se la va a creer va a hacer vídeos hablando dando su opinión base en base a esa información que han leído en un comentario de Facebook en plan no sé se me hace como súper loco y yo de verdad soy el último que comenta o que responde a estos comentarios porque no doy como cuerda a la polémica yo hoy tenía planeado el día entero pero ya son como la una del mediodía es bastante tarde aquí los sitios cierran como a las 5 o así quiero ir al gimnasio para despejarme y también había visto que hay como el restaurante más antiguo de Pad Thai aquí en Bangkok incluso estaba como abierto durante la segunda guerra mundial y dicen que es súper famoso que mantiene como el sabor original de hace tantos años por lo que quería ir a este restaurante pero está cerrado hoy que es martes y abre el miércoles así que no sé si voy a tener tiempo de ir mañana si no vamos a ir como el viernes pero bueno voy a terminar mi desayuno iremos al gimnasio y veremos qué nos depara este día cafecito actualización he terminado he terminado veniendo al café ese que tanto me gusta que parece como una casita en medio del bosque porque realmente o sea es como súper estético y me siento muy a gusto aquí es muy tranquilo también para leer para trabajar así que eso hoy hay mucho sitio nos vamos a poner aquí cafecitos os prometo que esto de matcha es lo más delicioso del mundo entero obviamente porque lleva azúcar pero igual uff está súper rico qué gracioso este café al quebeco siempre que me gusta tanto está lleno de coreanos o sea literalmente parece que esté en Seúl en un café de Seúl pero ahora estoy esperando al taxi porque tengo que ir como al centro comercial a recoger las entradas de Itzy porque pensaba que era el centro comercial al que fue ayer donde estaba el supermercado pero no es otro que se llama Igual y está como muy cerquita o sea no exactamente Igual pero tiene el nombre parecido en tailandés por eso me confundí pero vamos finalmente encontré el sitio del ticket hello I'm here to pick up this ticket yeah 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 you want to bring you want to give on the day of the evening oh where in the concert yeah in the concert ok yeah ok yeah yeah ok perfect thank you come 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 malas noticias cafecitos no puedo recoger el ticket porque me ha dicho que ya como que se ha imprimido y lo han enviado como al estadio el día del concierto y lo tengo que recoger ese mismo día que solo se podía recoger en este como especie de mostrador hasta el día 10 de marzo y ya estamos como a 11 o a 12 así que eso supongo que no tendré problemas para recogerlo y abremos buenas noches cafecitos digo buenas noches porque son las 7 de la tarde del miércoles el día que voy a publicar este vlog de verdad creerme que yo he estado intentando que pasen los días dejar pasar el tiempo las horas los minutos para no tener que grabar este vídeo pero de alguna manera me veo obligado a hacerlo porque toda la situación de mi visado en Corea se me ha ido de las manos de verdad la culpa es mía porque yo no soy consciente de la cantidad de gente que hay en este mundo de la cantidad de gente que usa las redes sociales y o sea yo puedo publicar un vídeo en TikTok y literalmente puede llegar a 3 millones de personas hablando de mi visado en Corea del Sur y esto es lo que ha pasado obviamente siento que este vídeo no va tan dirigido o esta parte del vídeo no va tan dirigida a los cafecitos que me estáis siguiendo siempre y me estáis deseando buenas energías yo lo aprecio muchísimo pero por si alguien no lo sabía como ya he mencionado muchísima gente ha estado opinando sobre mi vida esta última semana no sobre mi vida pero sobre lo que me ha pasado con el visado dando sus opiniones saltando a conclusiones y obviamente pueden hacer eso porque para algo yo hago esta información de mi visado pública y para algo yo lo publico en TikTok en YouTube en Instagram lo que sea y entiendo que haya gente que pueda reaccionar al vídeo para eso son un poco también las redes sociales y esa es la principal razón por la cual yo a partir de ahora voy a dejar de hablar de mi visado en Corea de cómo está avanzando el proceso de la situación de mi visado y solo os lo voy a compartir cuando ya tenga el visado en mis manos yo no sé si voy a tardar dos meses seis meses un año en conseguir este visado no os preocupéis lo voy a conseguir de la manera que sea vamos a conseguir este visado juntos y entonces cuando lo haya conseguido ya voy a hacer público todo el proceso porque sé que mucha gente quiere venir a Corea con este visado y yo voy a compartir como mis consejos cómo he creado mi portfolio de nuevo y cómo ha sido el proceso de ir a la embajada y los documentos que me han pedido no os preocupéis que cuando haya pasado todo el tiempo yo lo compartiré porque siento que os lo merecéis sobre todo los que me lleváis siguiendo desde hace tiempo y estáis como realmente involucrados de una manera positiva en todo este tema del visado y por eso me apetece como compartirlo con vosotros pero también quiero hablar de varios temas e incluso me echo como una nota en el iPad porque hay varios puntos que quiero dejar claros sobre todo para la gente que está involucrada de una manera negativa en todo este proceso y quizás me diréis James no pierdas el tiempo con eso y es lo que más me decís como James por cada comentario negativo tienes 5 positivos yo lo sé y lo aprecio muchísimo abro mi teléfono abro Instagram TikTok YouTube y lo único que veo son comentarios negativos y gente que me está mandando James mira lo que están diciendo de ti mira esta persona ha hecho este vídeo has visto esto James vas a responder principalmente quiero decir que yo no doy pie a polémicas o sea yo no voy a alimentar polémicas y más polémicas tan estúpidas como estas de que si tengo visado para vivir en Corea o no tengo visado y esto no va en contra a ninguna persona que ha hecho vídeos en TikTok sobre todo o la gente que ha creado post en Twitter y en Facebook para debatir sobre esto realmente lo aprecio que estéis interesados en mi vida sobre todo la gran mayoría de esta gente que ha opinado o que ha hecho post en Twitter en Facebook es gente que en su propio contenido pues no tiene visualizaciones y de verdad espero que hayáis monetizado los vídeos hablando de mí porque si no no sé realmente de qué os habrá servido pero quiero empezar aclarando los miles de comentarios o cientos de comentarios que recibo de James el universo te está diciendo que ya tu obsesión con Corea ha terminado ese chico está obsesionado con Corea yo me pregunto ¿nunca habéis tenido un sueño? en plan las cosas no son fáciles este visado al que yo estoy aplicando ha sido muy fácil de obtener por muchos años y por eso muchísima gente lo ha obtenido pero ahora las cosas han cambiado por la razón que sea las cosas han cambiado y no es un visado fácil de conseguir no os lo conté pero mi agencia no sólo aplicó a mi visado aplicó a varios visados no me dijeron exactamente el número de aplicaciones pero me dijeron que seis personas habían sido como rechazadas o que sus porfolios habían sido incompletos por lo que no es que sólo me hayan rechazado a mí este visado sino que el visado es seis ahora mismo en Corea es extremadamente difícil de conseguir y ya lo he dicho que es por el mal uso que se ha hecho de este visado porque la gente cuando lo obtiene no trabaja del entretenimiento y obviamente la agencia de inmigración se ha dado cuenta de esto lo he explicado un millón de veces y es que odio volver a hablar del tema pero para todos los que decís que yo me he inventado que si la gente hace trabajos ilegales ya os lo conté hace blogs anteriores os puse incluso un artículo de la prensa coreana diciendo que habían literalmente destapado una red de gente que estaba con el visado de seis trabajando ilegalmente en Corea por lo que son hechos que han pasado de verdad y no me lo estoy inventando yo también he visto comentarios de que James es que tú porque dices que te lo mereces más que otras personas yo me lo merezco más que las personas que han mentido en sus porfolios que han hecho porfolios falsos y que han trabajado ilegalmente con este visado porque obviamente esas personas no están apreciando la oportunidad que les han dado al tener este visado y yo sé que sí lo voy a apreciar por eso os digo que los sueños no son fáciles y yo soy el primero que creen las energías del universo y que siempre estoy diciendo como el universo me manda señales y todo pasa por algo pero los sueños no son fáciles de conseguir y no es que yo tenga una obsesión con Corea y yo solo quiera vivir en Corea yo llegué a Corea como un alumno de intercambio tenía pensado estar un solo semestre llegué ahí me encontré súper a gusto en ese país hice buenas amistades decidí quedarme otro semestre y poco a poco pues me he dado cuenta de que yo me siento a gusto en Corea y que más os da donde yo me sienta a gusto es lo que no entiendo la gente como esta obsesión con Corea que tiene este chico español que más os da como si quiero vivir aquí en Tailandia y ahora me pongo a luchar para conseguir un visado en Tailandia y vivir en el extranjero tiene muchísimos beneficios yo he aprendido muchísimas cosas sobre mí he estado madurando me he puesto en situaciones que jamás hubiese imaginado y quiero seguir experimentando esto quiero seguir experimentando el James y descubriendo el James en Corea y no en España porque es muy fácil decir como ya vuélvete a España yo podría haber terminado mi universidad estaba haciendo prácticas en un hotel por lo que de alguna manera es la vida que he elegido y me toca a mí lucharla hasta el final también he estado leyendo muchos comentarios diciendo que yo no aprecio la cultura coreana porque no hablo coreano o sea por favor podemos como parar un momento y me comparáis con gente de mira este lleva solo un año en Corea y habla coreano perfecto genial me parece súper bien y es realmente muy admirable pero no podemos comparar a la gente decís que llevo cuatro años en Corea y que ni siquiera sé hablar coreano no llevo ni tres años viviendo en Corea empezando por ahí lo que pasa que la gente inventa esto James lleva cuatro años en Corea y no sabe hablar coreano 300 me gustas en ese comentario y la gente coge ese comentario y hace vídeos que tienen más visualizaciones y la gente lo sigue viendo y me sabe mal que se cree como esta imagen mía que es totalmente falsa como os he dicho yo estuve estudiando un intercambio en la universidad de Yonsei que es una de las mejores de Seúl por si os sirve de algo en ese entonces yo no tenía tiempo de estar estudiando coreano ni tenía pensado hacerlo porque yo me iba a volver a España después de mi intercambio y fue cuando terminé mi intercambio que empecé a ir a la academia de coreano lo que sí que he dicho es que yo no me quiero apuntar a una universidad de lenguaje de coreano porque las clases van muy rápidas tu visa depende de eso si no apruebas te echan del país te cancelan la visa aparte de que son mucho más costosas y yo tengo mi mejor amiga Pauli que ella está estudiando en la universidad coreano y va hasta aquí de trabajo y apenas tiene tiempo para disfrutar apenas tiene tiempo para venir a los cafés con nosotros o pasar el tiempo con nosotros y es más es que yo tengo ofertas muy buenas para trabajar en el entretenimiento de Corea por eso es que el visado que más se ajusta a mí es el E6 yo he ido a clases de coreano en la academia que no lo hayáis visto no es mi problema y no sois a vosotros a quien os tengo que demostrar mi nivel de coreano ni siquiera a la oficina de migración porque para el visado al que estoy aplicando no se necesita hablar coreano por si no tenéis suficiente yo tengo una persona en mi vida que ella sí ha salido en los blogs poquito pero si sois cafecitos de verdad sabéis a quién me estoy refiriendo ella habla coreano perfecto literalmente lo estudió por su cuenta en su país se vino a Corea se buscó un trabajo tiene buenas experiencias de trabajo y adivinar qué no le dieron la visa de trabajo a ella no la que estoy aplicando yo un visado de trabajo y aunque habla coreano perfecto cada visa tiene sus requisitos y ahora mismo Corea está súper estricto con el tema de los visados por lo que no es fácil conseguir un visado y siento que ya estoy pasando por un momento complicado ahora mismo en mi vida y estoy planteándome quizás como coger otro tipo de visados o quedarme a vivir en Tailandia y es muy difícil tomar una decisión cuando tengo a tanta gente opinando sobre mi vida por eso es que prefiero no leer los comentarios de alguna manera como que no quiero que me influyan en la decisión que puedo tomar la otra gran cosa que se ha estado debatiendo es que mi contenido no es culturalmente positivo para el país de Corea y por eso me han negado el visado el visado es 6 en ningún momento es para promocionar la cultura coreana yo lo siento y pido perdón si se me ha malentendido y habéis pensado de que yo estaba aplicando un visado para promover la cultura coreana eso no es así o sea no creo que sí que existe un visado como de embajador cultural o no sé si es un visado o es como algo que te da el gobierno yo no estoy aplicando a eso yo estoy aplicando a un visado de entretenimiento y para el portfolio de ese visado de entretenimiento yo adjunté pues mis vídeos de TikTok sobre Corea del Sur para que vieran que hacía este tipo de contenido pido perdón si para vosotros los vídeos de las tiendas de conveniencia de los cafés aesthetics no os aportan nada y vosotros os gustaría ver como un contenido más histórico más cultural también os tengo que decir que eso ya existe en la misma plataforma donde estáis viendo este vídeo en YouTube hay un montón de documentales en todos los idiomas de todos los tipos sobre Corea sobre la historia sobre la cultura yo he llegado a ver algunos os los dejaré en la descripción de este vídeo por si los queréis ver también los que recomiendo pero lo divertido de hacer contenido en redes sociales es hacer algo que no ha enseñado nadie anteriormente y si mi contenido gira en torno a las cafeterías aesthetics a los sitios aesthetics a los pop-ups a mis quedadas con los amigos a las tiendas de conveniencia pero porque es algo que yo disfruto y a mí me gusta hacer entonces de alguna manera pienso que sí promuevo el venir a Corea gracias a estos vídeos porque estos vídeos no estamos hablando de que los ve 100 o 1000 personas literalmente un vídeo mío de la tienda de conveniencia puede llegar a 15 millones de personas en TikTok y de esas 15 millones de personas hay gente que se va a empezar a interesar por Corea a quien le guste bien y a quien no lo siento no puedo hacer nada por vosotros las cosas son así y quizás para muchos mi contenido no aporta nada al país pero para otros sí porque yo he recibido muchísimos mensajes de gente que ha venido a Corea y literalmente me dicen James yo no me despego de tus stories de tus screenshots que he hecho de tus vídeos porque voy punto por punto de lo que tú recomiendas y para mí poder hacer feliz el viaje de alguien a Corea para mí eso me llena el corazón y para mí ya es suficiente y también quiero decir que yo hago todo tipo de vídeos he enseñado los palacios de Corea me he puesto el hanbok he hecho vídeos de frases en coreano que podéis usar si venís a Corea ¿qué pasa? que esos vídeos no se hacen virales pero eso no es mi culpa no significa que yo no disfruta de hacer esos vídeos significa que vosotros los haters no los veis y si yo hago un vídeo de la tienda de conveniencia y cada vídeo de la tienda de conveniencia se hace viral es normal que la gente me conozca por ese tipo de vídeos no significa que los únicos vídeos que yo hago sean esos y no sé de alguna manera pienso que no somos nosotros nadie para decidir si yo merezco este visado o no merezco este visado es solo la oficina de inmigración quien tiene que aprobarlo o denegarlo por lo que esto no es como una opinión popular que se ha hecho en TikTok de yo creo que sí lo merece yo creo que no lo merece aprecio muchísimo la gente que cree en mi contenido y que le gusta mi contenido porque yo soy el primero que me gusta hacerlo y esa es la razón por la cual lo hago pero resulta que ahora todos somos como agentes de inmigración y decís no porque tú no te mereces este visado E6 porque no aportas nada al país las cosas afortunadamente no van así y es inmigración quien tiene que decidir si yo merezco este visado o no merezco este visado y no me han deportado de Corea simplemente me han dicho que el porfolio para este visado está incompleto y como os digo ya voy a parar de hablar de este visado os prometo que esto es como las últimas palabras en relación a mi aplicación de este visado a partir de ahora lo voy a estar documentando todo pero lo publicaré una vez haya obtenido el visado en mis manos hoy justo he recibido como una noticia que me ha hecho ver como la luz al final del túnel no os puedo decir nada porque realmente tengo que proteger mi energía tengo que proteger mi espacio personal y realmente mi mentalidad y que no me afecten los comentarios negativos a la hora de tomar decisiones espero de verdad que no haya ofendido a nadie con mis palabras porque en el anterior vídeo mucha gente se ofendió por lo que dije os pido perdón si alguien se sintió ofendido realmente no es mi intención pero como os digo es la mejor decisión que puedo tomar la de parar de hablar de este tema del visado y no porque los de inmigración estén viendo mis vídeos los de inmigración ni siquiera hablan español no entienden nada de lo que digo en los vídeos y si no os gusta es tan fácil como bloquear mi perfil poner no me interesa y seguir los perfiles de la gente que sí os gusta realmente siento si habéis llegado hasta el final y habéis tenido que tragaros todo este discurso de James pero siento que me lo tenía como que sacar de dentro lo he dicho de la mejor forma posible y os he ofendido os pido perdón porque no era mi intención literalmente llevo media hora grabando este vídeo pienso que ya es hora de terminar el vlog de terminar el vídeo gracias gracias de verdad a los que habéis llegado hasta el final como siempre comentar el emoji de un cafecito yo estoy bien por las personas que me han preguntado como James he visto todo esto en tiktok como estás estás bien si estoy bien ahora mismo como os digo ya han pasado los días y yo ya ni siquiera abro los comentarios o las menciones de mi tiktok así que podéis discutir todo lo que queráis que yo no lo voy a ver pero en fin cafecitos mañana va a ser un día súper interesante porque me voy a encontrar con un cafecito que está aquí en Bangkok me escribí hace unos días entonces nos vamos a ir a un café estético supongo y os lo enseñaré en el vlog del domingo ok bye 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 bye